Hola, somos OK Pirámides, estamos en el Teatro Sony presentando nuestro segundo disco Explota en tu Cabeza. Lo mejor creo que es un show que hacemos solos, es el show más largo que vamos a hacer hasta ahora, son 14 temas, creo que todo lo hacemos así con el espíritu original del rock and roll, con esa pasión y con esa devoción también hacia eso.